Ok, muy bien Oscar. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en Austin? ¿Qué te trae por aquí? ¿Cuáles son tus proyectos? Muy bien, pues a ver, yo he fundado una empresa que se llama business.me. Hemos utilizado el dominio ME para dar, digamos, la idea de personalización. Es un website sobre vídeos de negocios. Es como un YouTube pero dedicado a temas de negocios. Y hemos montado la empresa en Singapur porque es donde tenía yo la residencia y hemos venido aquí a Austin, a South by Southwest, pues para presentar la empresa y presentar el proyecto. Y, uy, que alarma, a ver, Singapur, España, cuéntanos un poco la experiencia profesional, por qué en un lado u otro. Vale, bueno, te cuento. Yo vivía en España, he hecho muchos proyectos de Internet. De hecho, después de trabajar muchos años en banca de inversión me fui a NetJuice. Ahí es donde empecé a hacer temas de Internet. Y después de NetJuice, pues he combinado temas financieros con inversiones y lanzar proyectos en Internet. En España fui una de las primeras inversiones en Twenty. Hice muchas cosas. Y luego, en un momento dado, me fui a Singapur. Llevo viviendo allí cinco años. Y ahí es donde decidí lanzar este proyecto. Singapur es muy bueno para empezar proyectos de Internet. Y ahí es donde he empezado. Y ahora estamos viendo cómo el proyecto va dedicado a ejecutivos que necesitan información de negocios en inglés, porque fundamentalmente el website es en inglés. Pues tenemos que tener presencia en Estados Unidos. Y hemos venido aquí, a Estados Unidos, y estamos pensando a ver cómo montamos operaciones en Estados Unidos. ¿Se puede emprender en España con hacer empresas tecnológicas? Sí, claro. Se puede emprender en España haciendo empresas tecnológicas. Hay dos formas. Una, dedicándose al mercado local. Y tener éxito primero en el mercado local para luego adquirir una presencia internacional. O intentar lanzar un proyecto global desde España. Eso es más difícil, porque yo creo que al final, digamos, el reconocimiento que tiene una empresa española intentando lanzar un proyecto global tecnológico es muy difícil. También hay menos acceso a fuentes de financiación grandes. En la parte de Singapur hay muchas empresas que lo están haciendo, pero cuando vas a levantar varios millones de euros, pues es mucho más difícil. Es más difícil. Y luego tienes el problema también del talento. Gente que tenga experiencia en temas de Internet y te pueda ayudar en la parte no solo tecnológica, sino del producto. Pues hay más gente en otros sitios, pues claramente en Silicon Valley. ¿Cómo recomendarías tú que la gente se lanzase? Que intenten lanzarse allí, que se vayan, que hagan qué? Bueno, depende. O sea, realmente si tienes un proyecto cuyo mercado es el mercado americano o el mercado global, entonces a lo mejor España no es el sitio adecuado para empezar. Pero si tú tienes un proyecto que puede empezar en el mercado local, coger ahí a raigo, coger mercado y luego extenderse al resto de Europa o al mundo en general, es mejor empezar en España. Porque también empezar fuera es muy duro. O sea, realmente no es que vayas a Estados Unidos o a Singapur o cualquier otra parte y puedas empezar. Tienes que crear una red de contactos, tienes que coger credibilidad y es también muy duro. Entonces a veces si el producto puede pegar en España, es mejor empezar en España y luego intentar conseguir internacionalizar el proyecto. Volviendo a Business.me, estáis haciendo un servicio que compite hasta cierto punto con YouTube y otras plataformas de vídeo, dedicado enteramente a un mercado profesional. Es más un business to business que hacia el cliente, ¿no? No, realmente nuestro cliente es el profesional que quiere información de negocios en formato vídeo. Ahora mismo no hay un sitio donde puedas buscar ese tipo de información y nosotros queremos coger ese vertical dentro de lo que es la rama de negocios. No competimos tanto con YouTube, de hecho es un partner nuestro y hemos estado hablando con ellos porque utilizamos su tecnología para crear nuestro website. Y realmente nosotros lo que hacemos es facilitar buscar esa información, utilizamos LinkedIn para que el usuario pueda encontrar la información que le interesa. O sea, cuando vienes a nuestro website la gente puede utilizar LinkedIn y recomendaremos vídeos dependiendo de sus intereses profesionales. Y la gente que produce vídeo lo puede subir a YouTube y lo puede subir a business.me y ganar la audiencia adecuada porque el profesional es el que va a ir a ese website. Y para los productores de contenidos profesionales, ¿no? Como yo, que estoy grabando ahora una entrevista de negocio, ¿cuál sería la ventaja de usar su servicio y qué me costaría? Bueno, el servicio es gratis, o sea, realmente puedes abrir una cuenta y subir vídeo en business.me. La ventaja es que, digamos, este es un vídeo sobre startups. Entonces nosotros tenemos una categoría dentro de nuestro website que es startup, lo puedes taggear como startups. Entonces la gente cuando vaya verá tecnología, startups y ahí tiene todos los vídeos sobre startups. Aparte de eso, en nuestro website tú subes el vídeo, pero puedes poner un blog post, puedes poner una presentación, puedes poner información adicional. O sea, que está todo pensado para los vídeos de negocio. Y luego tu vídeo está junto con otros vídeos sobre el mismo tema. No es como en YouTube, donde tú metes tu vídeo y estás ahí metido con vídeos sobre gatos o sobre música o sobre lo que sea. Con lo cual, digamos, estás en el sitio adecuado. ¿Hace cuánto que habéis lanzado la plataforma? Pues realmente empezamos, o sea, la versión beta se lanzó la semana pasada, o sea, que el producto es muy nuevo, pero llevamos trabajando en ello cuatro meses. Tenemos un equipo muy fuerte, tenemos una persona que es nuestro CTO, que es fuera de serie en temas tecnológicos. Tenemos una persona que lleva los contenidos que viene de CNBC, de la cadena de negocios. Y bueno, tenemos un equipo muy fuerte, hemos quedado este proyecto con ilusión y vamos a ver si pega. ¿Cuántas nacionalidades en el proyecto, como parte del equipo? Tenemos cinco nacionalidades en el proyecto. ¿Somos seis personas? Tenemos cinco nacionalidades, sí. Muy bien. ¿Qué recomendarías a la gente que quiere lanzarse? ¿Cómo podrías ayudar tú? ¿Qué podría pedirte la gente que buscase ayuda para convertirse, emularte, convertirse en un emprendedor internacional español? Bueno, lo primero que se necesita son muchas ganas porque el camino realmente es difícil, o sea, que hay que creer mucho en el proyecto, tener muchas ganas y luego ser capaz de aprender, de coger la información que te dice la gente e ir cambiando tu proyecto. Es una combinación entre ser, tener perseverancia y al mismo tiempo ser flexible en coger la información e ir cambiando. Pero lo que se necesita es muchísima ilusión y rodearse de un buen equipo o un buen grupo de asesores. Bueno, muchas gracias, Román.